Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y hoy vamos a dedicar el programa especialmente a Cuba porque este 15 de noviembre pasado estaba programado por los sectores de la oposición que viene más alimentada desde afuera que desde adentro realizar una movilización, una marcha que ya había sido ilegalizada y que al parecer de acuerdo a lo que pensaban en Washington y en Miami tenía que tener las características de mostrarle al mundo que en Cuba la población está muy disconforme. Bueno, ¿qué pasó? ¿Y por qué eligieron este 15 de noviembre? Primero porque se reiniciaban las clases presenciales en los colegios, en las escuelas cubanas. Segundo porque era el día que estaba fijado para abrir las puertas al turismo internacional que para Cuba es tan esencial frente a un bloqueo que no cesa. Y en ese sentido, lamentablemente para los gusanos, para la oposición de afuera, porque adentro hay muy poca, no pasó nada. Lo único que pasó es que se vieron miles de niños y niñas recorriendo las calles de La Habana con sus madres, algunas solas, las estudiantes secundarias, yendo a los colegios y a las escuelas. A decir en esos colegios y en esas escuelas que les alegraba muchísimo volver a encontrarse con sus compañeritos y compañeritas después de una pandemia que los aisló bastante en sus casas. Segundo, se vio a muchos trabajadores, trabajadoras como todos los días, yendo a sus puestos de trabajo. Y tercero, se vio ya con gran fuerza entrar a muchos turistas que habían programado sus vuelos y que llegaron al aeropuerto de La Habana. De las marchas, poco y nada. No hubo nada. O sea, lo que se vio es que algunas personas, sobre todo estos que están muy bien pagos por la USAID y por las centrales ligadas a la CIA norteamericana, ponieron una sábana blanca en el portal de su casa. Pero ¿con qué se encontraron? Con que había muchos vecinos organizados que estaban con carteles diciendo yo soy fidel, yo quiero a esta revolución, me juego la vida por esta revolución. Eso es Cuba. O sea, que sacaron los diarios opositores, que son todos, en el continente y sobre todo en Miami, tremenda represión en Cuba, no dejaban salir a la gente de sus casas. Y se ve a policías, dicen, miren la represión. Se ven policías como se ven en cualquier parte del mundo, pero diez veces más desarmados que en cualquier parte del mundo, caminando por la calle en lugares públicos. Es lo único que se vio. Les fracasó. Les fracasó como les va a fracasar siempre. Con el pueblo cubano no pueden, no pueden. Este es algo que no se lo sacan de la cabeza. Más de 60 años y la revolución sigue en pie. Y en ese sentido, escuchemos y veamos lo que dice Bruno Rodríguez, el canciller cubano, donde explica esto mismo, pero con otras palabras, obviamente mucho más enjundiosas y con más profundidad diciendo, en Cuba seguimos sosteniendo y apoyando la revolución con nuestro pueblo. ¡Arriba, Roma Morena! Si desecho, en penudo pedazos, Pazos, te nace mi bandera abundía, hay abundía, Se son muertos alzando los brazos, la sabra que envenen todavía. Si no es los muertos alzando los brazos, la sabra que envenen todavía. Muertos muertos alzando los brazos, La sabra que envenen todavía. Pero si nuestro muerto salzando los brazos, la sagra depende todavía. Juego al muerto, el muerto salzando los brazos, la sagra depende todavía. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Si hay a Dios que será divino, yo me muero como hui hui, yo me muero como... ...mi... ...y... ...coméntenos un poco cómo ha sido el día de trabajo de hoy. Bueno, dentro de Cuba ha sido un día feliz, un día festivo, de celebración merecida. Arrancó temprano en la mañana, los niños en las escuelas, el inicio del curso... ...escolar, un día de también numerosas conmemoraciones, eventos, actividades artísticas de distinta naturaleza. Después de dos años de pandemia, cuarentenas, etc., pues estamos celebrando este momento especial de reencuentro y de libertad. El país que más vacunas ha puesto por cada 100.000 habitantes, que más doce ha puesto con 87% de la población totalmente vacunada. Una proeza científica, nos hemos vacunado con vacunas cubanas y ha sido un día festivo. Han llegado hoy decenas de vuelos, se ha reanimado el turismo internacional. Regresan miles de cubanos que quedaron varados en otros lugares, precisamente por la pandemia y sus efectos. Y yo siento que queda colmada en este ambiente de fiesta, de tranquilidad, de disfrute, las expectativas que tenía nuestro pueblo. Allá los que crearon, fuera de Cuba, artificialmente, otras expectativas que no se cumplieron. Se quedaron vestidos para aquella fiesta. La fiesta nuestra, la fiesta de Cuba, está siendo una maravilla y seguirá en los próximos días, hasta el fin de año y el año próximo. Y bueno, algunos de mis colegas en Washington parece que se quedaron vestidos para la fiesta suya, que no ha ocurrido. Vengan para acá, o adultos, que quieran competir, no hay problema. Vengan para acá porque vamos a hacer una conga gigante, inmensa. Y para eso voy a pedirle a mis amigos de ciencias médicas que vengan para acá también. Todos de la mesa vengan para acá porque vamos a bailar una conga cubana. Conga cubana. A ver todo el mundo caminando. Vamos allá. A mi amigo el animal que más le gusta es. Oye, vamos por acá. Ya, ya usted jodió el elefante. El animal que más le gusta es. El animal que más le gusta es. Tenemos también algunos compañeros que están vestidos en los aeropuertos esperando para llegar a Cuba también. Bueno, usted comentaba recientemente, y bueno, lo ratifica acá, la participación que ha tenido en todo este teatro que se ha armado alrededor del día 15 de noviembre, el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? ¿Cuál ha sido el papel que ha tenido la administración Biden en toda esta campaña contra Cuba? Bueno, el guión no ha sido bueno. Y la puesta en escena ha sido peor. Yo había comentado el miércoles de la semana pasada, fue el miércoles. El miércoles. Que había habido decenas de declaraciones de voceros del gobierno norteamericano hablando de lo que ellos esperaban que ocurriera hoy en Cuba y que se ven nuestras calles, etcétera, que nada de eso ha ocurrido. Pero desde ese día hasta hoy se ha prácticamente triplicado la apelación de funcionarios, voceros, políticos norteamericanos llamando a que la gente haga lo que la gente en Cuba no quiere hacer de ninguna manera. Y en ese sentido, también debo reconocer que la prensa internacional no ha estado atenta a esos asuntos. La cobertura de la prensa internacional sobre Cuba ayer y hoy ha sido una cobertura normal, incluida la prensa estadounidense. Y en las redes ha habido un gran movimiento y una etiqueta cubana muy simbólica. Cuba vive, ha tenido altísima repercusión. Y se puede decir que lo que ha estado ocurriendo hoy en Cuba y nuestro pueblo han estado intensas y felizmente reflejados en las redes digitales a pesar de las tentativas de crear una imagen artificial totalmente ajena a lo que ocurre hoy en las calles de todas nuestras... Nuestra... de todos nuestros países. 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 Parque Central de La Habana múltiples actividades, todas ellas en defensa de la soberanía de la nación. Somos un grupo de jóvenes que nos hemos ido conociendo en las redes sociales debido a precisamente al ataque que se le da y nosotros mismos salimos unos en defensa de los otros y hemos ido conociéndonos y así mismo articulándonos hasta que llegó el punto que dijimos esto tiene que salir de redes, esto tiene que llegar a las calles y conseguimos esta actividad. Nosotros venimos a expresar nuestras convicciones y aunque muchos no lo piensen también incluyen la crítica revolucionaria. Lo que también venimos a decir que en la lucha por los derechos no caben todos, no caben los terroristas, no caben los imperialistas, no caben los que apoyan el bloqueo y entonces eso ha sido algo que de muchas maneras lo hemos hecho aquí con discursos, con intervenciones artísticas, con juegos gigantes en las calles, con performance, con presentaciones de libros. Hemos hecho juegos interactivos con los niños, pequeños conciertos, recitales, mítines políticos, hemos hecho de todo, hemos interactuado sobre todo con las personas que van pasando, muchos se nos han sumado, jóvenes, ancianos, niños de todas las edades. Ha sido algo hermoso, hay una experiencia que nunca se nos olvida. Además se ha organizado de forma muy autogestionaria, ha contado con el respaldo de las autoridades, pero ha sido una iniciativa gestada por los jóvenes con sus propios recursos, con sus propias capacidades y eso también demuestra que no tenemos que recibir ni un centavo ni una orden para creer en el socialismo y para luchar por él, que es muchas veces lo que sí vemos en muchos lugares, incluso a veces hasta en nosotros mismos y esa falta de motor propio que a veces tenemos, bueno nosotros estamos mostrando que hacemos las cosas porque las creemos y dejándonos un día por esas ideas y por esos sentimientos. Hace falta más sabor y menos muros, si para dar una vuelta al mundo nunca precisó de aviones la bondad. Les agradezco muchísimo poder pasar con ustedes este pedazo de dominio. En un encuentro que ha sido una acción antiimperialista, ecuménica. Estamos buscando el perfeccionamiento de nuestra sociedad, defendiendo la emancipación, defendiendo el socialismo y condenando, como ustedes mismos se convocaron, las campañas por subvertir el orden interno, las campañas mediáticas contra Cuba, contra la paz de Cuba. Y Cuba va a vivir en paz y viviendo en paz nos vamos a perfeccionar. ¡Viva Cuba! ¡Viva la revolución! ¡Viva! trainees muerte de Estados Unidos. Gracias a todos. ¡Fuera! 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 En realidad, hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano. Y ahora vamos a ver cómo repercutió la solidaridad con Cuba en todo el mundo, pero esencialmente en la Argentina, que es donde estamos. Hubo movilizaciones en todos los consulados y embajadas de toda América Latina y el mundo. Y aquí, en Buenos Aires y también en Córdoba, hubo una movilización importante. Aquí se juntaron las organizaciones sociales y populares y políticas que respaldan a Cuba, porque también estaba anunciada una manifestación de la derecha que apoya a unos poquitos residentes cubanos en Argentina que siempre tratan de ir a la embajada y le fracasa. ¿Por qué le fracasa? Porque la solidaridad con Cuba llega una hora antes y con mucha gente copa a todo el lugar y ellos no pueden hacer nada. Ayer se repitió esta escena exactamente igual y hubo realmente mucha gente, muchas banderas, mucha solidaridad, muchos cantos, muchas consignas que mostraban, como muestran siempre, que el pueblo argentino, no como de vidrio, está totalmente identificado con la revolución cubana. En realidad quisiera una revolución cubana para la Argentina, porque es una revolución de inclusión, que piensa en la justicia social, que no pacta con el FMI, que no va a la OEA, que tiene dignidad y voluntad política para mostrar que el camino es hacia el socialismo. Esperemos que en América Latina se convenzan nuestros gobernantes progresistas de esta realidad. Vamos a ver y escuchar el documento que hicimos frente a la embajada, la filmación que hicimos frente a la embajada, con las voces, con entrevistas, con las banderas, con cantos. Vamos a escucharlo. A Cuba, a Cuba, ponele corazón, a Cuba, a Cuba, ponele corazón, acá estamos en combas para la revolución. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva! de la pandemia del COVID, contra la cual Cuba logró resultados superiores a muchas grandes potencias, inmunizando exitosamente a su población con vacunas que son producto de su propia capacidad científico-tecnológica. Millones de dólares son dispuestos de las arcas del Tesoro de Estados Unidos para financiar a la mafia cubano-americana de Miami y a traidores en la isla que no tienen influencia alguna en la realidad del país, pero cuyas actividades son potenciadas globalmente por el poderoso sistema propagandístico del imperialismo. Es muy importante un día como hoy, justo en este tiempo que estamos viviendo y en estas circunstancias que se están dando, nada más y nada menos una fecha como la de hoy que hoy es 15 de noviembre, día en que se hace una reapertura en el ámbito social, educativo, docente en mi país de nacimiento que es Cuba y por otro lado se hace todo un proceso diferente al que se venía dando en medio de la pandemia y entonces lo que es los revolucionarios y la solidaridad con Cuba fundamentalmente en el caso de Argentina consideró que tenía que hacerse presente y un día como hoy reafirmar esa solidaridad que tiene para con Cuba a través de los años y en el caso de los que somos revolucionarios y que entendemos que la revolución es construir, consideramos que es un momento y una fecha importante y por eso uno está acá en este momento. Queriendo instalar que Cuba es un archipiélago y hablan del archipiélago de acá y del archipiélago de allá y miles de hermanos y hermanas por el mundo que nos sentimos parte de la hermosa Cuba le dijimos que no, que Cuba no es un archipiélago, que Cuba es un continente porque somos millones en el mundo que nos sentimos representados y que estamos dispuestos a defenderla le dijo Médicos y no Bombas, hicimos una canción que se llama Bombas o Médicos y dice algo así sanar o provocar heridas, salvar o arrebatar las pérdidas, ganar o ser el que más cuida o matar, ser el campeón homicida el que está torcida a la escala de valores, villanos con laureles y logores cuando se condecore de manera más justa, el que extrae la bala y no a ese que la incrusta dará la humanidad con lo que busca, dará la humanidad con lo que nunca le dio la sed de sangre, el resultado está a vista el premio es una tumba, la carrera armamentista retumba yo he oído que se esconda, inunda, la superficie redonda fecunda la palabra, hora de que se imponga Médicos y no Bombas golpeó la puerta de nuestra casa al karma llegó la muerte y dónde están las armas suena la alarma, suena la alarma quien siempre apostó la vida ahora puede dar más almas que traen calma no me bloqueó, que ocurre si era el alba va al mar otra misión en su arrojo barbas imperial es el remojo se que llenó las caretas vemos la cena completa quién es vida, quién es muerte, qué quiere el planeta la cruz y que anda la misma o quien te apela la isla que demostró que entre blanco y negro hay un prisma el orden de los factores es el que allana un humano investigando investigación humana debemos separar ciencia de violencia una brigada por el mundo está haciendo la diferencia que viva la medicina cubana carajo que viva la revolución cubana que viva la patria grande nosotros y nosotras estamos orgullosos de tener en el continente una isla como Cuba a la que recordamos siempre en los momentos más duros de la clandestinidad de la cárcel y de las luchas pero también la recordamos a Cuba en los momentos en que había que paliar y combatir con un ejército de médicos y médicas en todo el continente Cuba desinteresadamente siempre estuvo ahí al frente Cuba da sin pedir nada y como dijo el comandante Fidel Castro cuando miles y miles de cubanos y cubanas fueron a Angola fueron a África lo único que trajeron fue la lista de muertos pero la ofrecieron para liberar África y eso no se encuentra todos los días eso es solidaridad internacionalista la que no tienen estos que bloquean a Cuba estos que aterrorizan y están armando hoy mismo tratando de armar algún tipo de movimiento de gusaños y gusaneras pero con que les contestó Cuba hoy con los niños y las niñas con los pioneros y las pioneras en la calle yendo a las escuelas y educándose como se educan los cubanos y cubanas y diciendo en cada día y a cada hora seremos como el Che todos y todas seremos como el Che porque el Che es revolución compañero el Che nos marca el camino un saludo a todas las organizaciones hoy es un día de unidad unidad internacionalista más allá de las diferencias que podamos tener que son mínimas hoy nos unimos por Cuba arriba las caluchas vengan a Cuba vengan a Cuba carajo Cuba Cuba el pueblo te saluda Cuba Cuba el pueblo te saluda seguir resistiendo esto es inhumano basta del bloqueo económico infrahumano genocida y nefasto y de los países que siguen apostando al bloqueo económico del país que también tiene nombre y apellido hoy hoy veíamos en las fotos y en los videos en Cuba miles de estudiantes chicas pioneros pioneras yendo a los colegios a las escuelas todo en paz mientras tanto los medios de comunicación de Estados Unidos decían que había un clima de terror y que se estaba deteniendo a mucha gente en Cuba ¿cómo analizaste estas dos caras? bueno los hechos son lo que lo que hablan por sí solos como bien usted plantea si una demostración de forma gráfica en el día de hoy en Cuba eso es lo que vale todo lo demás que se diga se cae por sí solos porque no es una realidad vivimos un momento donde con la virtualidad se ha querido plantear una realidad que no es tal y la realidad es lo que acontece lo que sucede el día a día y lo que la familia cubana como mi familia mis hijos mis nietos están ahí en Cuba y lo están haciendo y están compartiendo el día y las circunstancias en los momentos imaginan lo que es ser un niño o una niña en Cuba desde que son chiquititos chiquititas van a la escuela van a las guarderías están atendidos son escuchados cuando van por la calle con un bebé en Cuba todo el mundo se preocupa esa bebé que no se caiga esa bebé uy cuídela es lo más amado les voy a cantar una canción infantil cubana una canción de la escuela cubana para que vean los valores que tiene Cuba barquito de papel mi amigo fiel llévame a navegar por el ancho mar yo quiero conocer amigos de aquí y de allá y así poderles dar mi flor amor de amistad abajo la guerra arriba la paz los niños queremos cantar y bailar abajo la guerra arriba la paz las niñas queremos cantar y jugar y como gritan en Cuba en las escuelas pioneros y pioneras por el comunismo seremos como el Che abajo el bloqueo viva la revolución cubana hagamos la revolución cubana y ahora nos despedimos ya de resumen latinoamericano hasta la próxima semana que volveremos con más información y análisis